bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en florida te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa en mulberry en el condado de pout la propiedad tiene tres habitaciones dos baños cochera para dos vehículos 1.314 pies cuadrados lote de 6.281 pies cuadrados año de construcción 2002 de hecho nuevo recién reemplazado en 2023 esta casa se actualizó recientemente con pintura fresca visos de vinilo de lujo color expreso en toda la casa gabinetes y encineras nuevos y gabinetes nuevos en el baño de visitas también cuenta con un nuevo abridor de puerta de garaje nuevos detectores de humo y aire acondicionado que fue reemplazado en 2019 el espacioso patio trasero cuenta con un hermoso árbol de magnolia el dormitorio principal cuenta con vestidor baño privado con un amplio banco con ducha y tocador de granito disfrute de los techos abovedados el patio trasero parcialmente cercado la amplia galería perfecta para hacer parrilladas y el fácil acceso al ático con una escalera de madera desplegable el plano de planta de concepto abierto tiene la sala de estar que fluye hacia el comedor y la cocina con mucha luz y vistas al patio trasero a través de las numerosas puertas corredizas de vidrio esta casa de tres dormitorios y dos baños ha sido bien mantenida y mejorada y será una excelente casa lista para mudarse la cuota de la asociación de propietarios es de 25 dólares mensuales el precio de venta es de 309 mil 500 dólares para más información al 800-822-1222 dale un me gusta si te pareció la propiedad o escríbenos un comentario y te lo agradeceremos muchas gracias por seguirnos